¿Qué te pasa? Me acabas de pegar una nalgada Policía A ver, a ver, ¿de qué hablas? Yo no hice nada Estás loca Última vez que lo haces Sí, sí, anda Matito de bravado Y lárgate de aquí ¿Qué te pasa? Voy a llamar a la policía en este instante No, amiga, no Fui yo, perdón Ya ves, fue tu amiga Sí, es que ya ves que así nos llamamos tú y yo Pues No trates de que este igualado quede bien conmigo cuando no es así ¡Él fue! No, te lo prometo, fui yo, amiga Si quieres, pregúntale a él ¡Bye! Oye, ¿qué pasa? Bueno ¿Y ahora? Discúlpame, es que pensé que fuiste tú Porque en ningún momento miré a mi amiga Lo siento mucho Sí, hasta luego Eh, sí te disculpo Pero si aceptas ir a comer conmigo ¿Ir a comer contigo? No, 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 gracias Estás loco Yo ni siquiera te conozco Y además tengo muchas cosas que hacer Pues eso se puede arreglar Mi nombre es Oliver Mi nombre es Sandra Cuánta formalidad Pero como te lo dije, tengo muchas cosas que hacer No te quito mucho tiempo Ándale, además me la debes Igual voy a hacer aquí dentro de la plaza Va Pero solamente por lo que te hice pasar Y un rato porque en verdad sí tengo cosas que hacer Está bien, vamos Ah, mira, adelántate Que voy a hacer una llamada rápido ¿No está bien? Sí Maldito rotero Pero me las va a pagar Bueno, pues gracias por aceptar mi invitación Y por quitarme a la loca de tu amiga de encima No, no te preocupes De hecho hubiera seguido con la broma Pero cuando vi que se puso un poco loca Decidí parar Pero no te preocupes Ella es inofensiva y jamás te haría algo ¿Inoofensiva? Pues si casi pierde la cabeza Y me acaba golpes Hablando de perder Fíjate que últimamente se me han perdido un par de cosas Qué extraño, ¿no? ¿A qué te refieres? A eso de perder tiempo, dinero Maquillaje, joyerías Bueno, tonterías, ya sabes No, no sé Pero bueno Espero a que con eso de perder el tiempo No te refieras a que lo estás perdiendo conmigo Porque entonces sí me aniquilas Ah, no, no te preocupes De hecho tengo que ir al baño, fíjate Entonces ahorita regreso Está bien, pero no te vayas a ir Por poco te perdía Esta no es mi billetera Entonces Si esta no es mi billetera Oye, ¿qué te pasa? Fíjate por dónde caminas Perdón, señorita Vení en teléfono, me di cuenta Yo le ayudo Sí, pues ya vi que vienes distraído Pues me tiraste todas mis cosas Gracias por ayudarme a juntar algo que tú me tiraste Oiga, señorita ¿Se le olvidó algo? Ah, eh, gracias Ese maldito barrendero No puede ser, le tengo que devolver su cartera a Oliver ¿Y qué tal te fue? ¿Qué? ¿Qué clase de pregunta es esa? Pues sí, verdad Perdón, es que me pones un poco nervioso Bueno, no, no te preocupes Es que lo que pasa es que ando muy abrumada también yo por el trabajo y así Sí, te entiendo La verdad yo también tengo mucha carga de trabajo Oye, ¿qué tal si nos vamos? Pedimos la cuenta porque tengo que ir al trabajo Entonces Ay, perdón por interrumpirte, ¿por qué? Sí, está bien, no te preocupes Pero ¿me pasas tu número para seguir en contacto? Sí, sí, sí Sí, ok ¿Por qué haces esto? Ah, fíjate que ahorita la apatía y a lo mejor dije, es tuya No, es cierto, yo te di cuando la aventaste al piso ¿Por qué te robaste mi billetera? Te robaste mi dinero, ¿verdad? Claro que no, ¿cómo puedes pensar eso? Yo no robé ni un solo peso de esa cartera Ah, tienes razón Pero entonces, ¿por qué te robaste mi billetera? Mira, mi cartera la perdí Y pensé que la tenías tú, pero estaba equivocada Es que es la misma, perdón A ver, no entiendo ¿Y qué haces tú con una billetera de hombre? ¿Estás loco? Esa billetera también es de mujer Bueno, ya, olvídalo, Lu No sé, es cómo le voy a hacer para recuperar mis documentos Y todo el dinero que tenía dentro de mi cartera Pues ni idea, pero ahora que sabes que yo no te robé tu cartera Tú me vas a ayudar ¿Y yo por qué? Tú me vas a ayudar ¿Recuerdas cuando nos topamos en el estacionamiento? Sí, se te cayeron tus cosas y un barrendero te ayudó a levantar Así es Entonces el barrendero tiene tu billetera Lo más seguro Ok, pero Ey, no, espérate la cuenta Oye tú Sé perfectamente que tú tienes mi cartera y necesito que me la devuelvas A ver, a ver No sé ni siquiera de qué están hablando A ver, espérate Necesito que le devuelvas la billetera a la señorita A ver, a ver No sé ni siquiera de qué cartera están hablando Cuando a la señorita le cayó la bolsa Tú ayudaste a recogerla Entonces tú debes de tener la cartera Está bien, yo sé Ah, o sea que tú la robaste para ahorita llamar a la policía en este instante Y si lo sabes es porque tú la tienes Sí tengo la billetera Pero yo no la robé A ver, y si no fuiste tú, entonces ¿quién? Ah, lo que pasa es que la agarré después de que una muchacha la tiró al bote de basura ¿De qué muchacha hablas? ¿De qué hablas? Explícate Sí, 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 o sea, después de que pasó lo que, cuando se le cayeron las cosas señorita Me fui a barrer a otro lado Entonces vi que se acercó una muchacha al bote de basura y simplemente tiró la cartera Y pues yo la agarré Era una muchacha como de este vuelo, pelo corto, talla un top verde ¿Te refieres a ella? Es ella Ay, no puede ser, está describiendo a Melissa, pero si ella es mi amiga, ella no me puede hacer eso Pues todas las pruebas indican que sí fue ella Y deberías ir a afrontarla Tienes razón, tengo que ir a hablar con ella porque no entiendo por qué lo hizo Lo sentimos, fue una confusión y qué vergüenza lo que le hicimos pasar Ay, amiga Sandra, ¿qué haces aquí? Pensé que te habías ido Deja de mentir, ella hace toda la verdad ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Ay, por favor, me ibas a decir que no fuiste tú la que robó mi billetera ahorita que vine a verte Ay, no, qué pena me da haber creído en una amistad como tú ¿De qué estás hablando? Yo no sé de qué hablas No te hagas la mustia que ya sé toda la verdad Me enoja haber creído en una persona como tú sin valores Yo confiando en ti, mira cómo me pagas Pues qué bueno que ya lo sabes todo, porque ya estaba harta de que fueras tan estúpida Eres una basura, no sé cómo pude vivir engañada y tener una amistad contigo Y no me quieres ver la cara estúpida que no es así, ¿entiendes? Ah, ¿y tú qué crees? ¿Que todos tus amigos andan contigo porque les caes bien? ¿O porque este estúpido anda contigo porque le gustas? Claro que no, Sandra, abre los ojos, están contigo por tu dinero y por interés No todas las personas son como tú Pero dime, ¿por qué me hiciste esto? ¿Cómo que por qué lo hice? Sandra, tú has tenido todo fácil en la vida gracias a tu papá que te da dinero No como yo, que tengo que trabajar en esa sucia nevería por el salario mínimo y estoy cansada Me da lástima que pienses así Cuando sabes perfectamente que yo compartí todo lo que tenía contigo sin importar nada ¡No lo soporto! Melissa, tú puedes ganar ese dinero sin tener que robar Pues no era suficiente Entonces eso quiere decir que tú me robaste todo lo que se me ha estado perdiendo, ¿no? Pues mira, fíjate que si eres estúpida, que apenas te vas dando cuenta Muy bien Eh, Oliver, llama a la policía No vale la pena estar discutiendo y perdiendo mi tiempo con personas como tú Así que nos vemos pronto Espera en la cárcel ¡Lárgate, lárguense todos de aquí! Me parece increíble el hecho de que mi mejor amiga me haya traicionado así Pero supongo que fue lo mejor el haberme enterado En ocasiones es mejor conocer la verdad y alejarse de personas que no tienen un valor en tu vida O que simplemente buscan perjudicarte Esta vez pierdo una amiga, pero a la vez empiezo a conocer a un amigo nuevo Oliver ¿Quién puede que sea algo más que un amigo? Pues a pesar de todo, lo bueno del drama con Melissa fue conocerte ¿Quién nos diría? Que después de pensar que te había robado la cartera, lo que terminé robándote fue el corazón Ay, sí, por favor, todavía no cantes Victoria Mira, te compré algo ¿Y esto para qué? Una cartera Sí, para que ya no uses una de mujer Gracias ¡Vamos!